Este verano, acá en Radio Noticias, hemos abierto la convocatoria, tenemos el flyer publicado en las redes sociales, y estamos pidiendo material, más que nada, si es un demo, es un demo, si son presentaciones de diferentes secciones, bienvenido sea, y estamos en esa búsqueda. ¿Y cómo deben hacer las interesadas en presentar material? Y la idea es que lo manden, el material a radionoticiasweb.com, ahí estamos recibiendo, ya hemos recibido unos cuantos, hemos escuchado, estamos seleccionando, y luego haremos una pequeña prueba aquí en la radio, para tratar de encontrar la voz adecuada para este verano. Y principalmente un poco de conducción, un poco de vivo, también, por qué no, buscar la idea de ver cómo trabajan las publicidades, los PNT, también la sección informativa, digamos, que tiene la radio. O sea, hay diferentes aristas de la conducción, de la locución, para poder, digamos, tener un panorama completo de la persona. ¿Y un requisito previo de edad? No, para nada. ¿De conocimiento? De conocimiento, sí, por supuesto, sí. Sí, sí, que haya tenido una experiencia, o que esté recibida, haya sido locutora, haya estudiado la carrera, quiero decir. Así que, con eso, después, bueno, la selección será por parte nuestra, y trataremos de encontrar a la voz que nos acompaña este verano.